Lateral que tiene que hacer Emanuel Mas para San Lorenzo por zona izquierda Ahora podes crear tu sitio web muy fácilmente si te expectas es ahora www.sintexpress.com Todos los que necesitan para sacar encuentro en la de los interiores Avenida Belgrano, 2, 3, 4, 2, Avellaneda Perdóname Alvará porque le había perdido San Lorenzo y se venía Federico González Pero ahora responde el equipo de Bausa Viene cruzando el arroz central Bufanile y toca la foto por medio para Rolet Rolet jugó para Lizar y no llega Anticipo Facundo Sánchez Viene por el medio ganando Calinchi, Calinchi la foto a la derecha Entrega toda la foto para Bufarini Viene otra vez por el centro, tocando la foto para Rolet Para Martín Rolet Amaga, juega por la izquierda, perfeira por la derecha Alargó toda para Bufarini Bufarini echó el centro, segundo para Ezequiel Pero lo creo que va a ser, ¡Potruchio! ¡Gol! 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 reelogiar la planilla para ver quién podía entrar por Role. Role abrió una pelota milimétrica hacia la derecha para el centro después que terminó en la cabeza de Cauterucho con la complicidad de una defensa que se quedó parada como les hablaba en el entretiempo. Cauterucho no perdonó la oportunidad y San Lorenzo se pone en ventaja en un partido feo, pero gana San Lorenzo 1 a 0 y es el puntero del campeonato. Noveno grito de gol para Cauterucho en el torneo goleador de San Lorenzo en el torneo de primera división, tiene 24 goles oficiales el uruguayo con la camiseta azul grana, San Lorenzo puntero 56, esboca segundo 55, tercero central con 49. Bueno sale Manuel Mas con prestancia desde el fondo, entrega para Barrientos, bien pegado a la red izquierda, Mas está adelante, retrocede, se aposa en Calisque, Calisque que lo tigre, alentó para Manuel Mas, la pelota lo termina perdiendo y viene sobre campo de tigre, la saca Mariano Echeverría, viene sobre 39 minutos del complemento atacando Federico González, va para el mayo picando ganante Federico González, la camiseta izquierda para Godoy, Godoy para Federico González, jugó la puerta para Rodríguez, la camiseta que tiene para Rincón de cabeza, que tiene para Rincón de cabeza, que tiene hecho aún en la casa de San Lorenzo, y sigue de tanto ir, de tanto entrenar la cancha, con las limitaciones a cuesta que tiene el equipo al paro, pero no siempre se puede, con este sistema de hacer el gol y aguantar y aguantar y aguantar, de tanto ir como que Racing otra vez lo termina empatando, ahora solo se espera, y como contra Racing otra vez, en una jugada aislada, San Lorenzo contra el gol, Rincón, 1-1 por 1 A esa altura de la noche, venía pensando y pensando, este partido no se le puede escapar a San Lorenzo, lo está comprometiendo, lo está arriesgando, no lo liquida, bueno, consecuencia, realidad, de lo que hoy es San Lorenzo futbolísticamente, no sé qué va a pasar de acá al final del partido, pero el empate es la consecuencia de lo que San Lorenzo hizo en la cancha. Y fue el tercero de Rincón en el campeonato y segundo que le marca San Lorenzo, Max. Pero este San Lorenzo, más allá de que ha ganado una gran cantidad de partidos, no, 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 juega bien, no, no aprovecha, no tiene, a lo mejor no tiene, en los momentos decisivos no tiene la categoría para eliguinar los partidos. Bien, aquí el árbitro marca el final del partido. Mirá, sentí como lo que sepa el público de Chile, que va a lo menos, lo dijo, por un momento que era partido del torneo, y lo llevan, lo bajaron de vuelta, a quedar a uno de Boca, cuando estaba uno arriba, ahora está uno abajo, Boca con un partido menos. Nautorucho, a los cinco días la cuenta, a los 39, empató Sebastián Rincón, empezando a ser una especie de verdugo, porque es el segundo gol consecutivo que le hace el colombiano a San Lorenzo. Terminó el partido, y yo quiero decir algo, porque nosotros, te cuento una intimidad, de equipo de desafío, tenemos un grupo en WhatsApp, y luego a mis compañeros Fuzzi, Hernán O'Donnell, nuestro amigo Gustavo Borreggio, ellos se la pasan hablando del árbitro, se la pasan hablando que pitan a esto, que pitan a lo otro, y cero autocrítica. Yo puedo entender, se la pasan hablando de que está arreglado para Boca, se la pasan arreglando de la guita que le puso Boca a Tigre, se la pasan hablando de que se acomodan los árbitros. Si las reglas del juego son así, mis queridos amigos y colegas de equipo de desafío, ¿por qué entonces San Lorenzo no juega con las mismas reglas y hace lo mismo? O es que directamente tenemos tan poca autocrítica y le echamos la culpa, porque somos los buenos y los cristalinos de la película, en este mundo del fútbol siempre sospechado, y dejamos que pase lo que pase y nosotros no hacemos nada. O se juega con las mismas reglas y hacen la crítica que San Lorenzo no emplea los mismos métodos que teóricamente emplean sus competidores, o vemos en lo futbolístico, en parte lo que dijo Julio, un equipo con lesiones, un equipo que como dice Bausa se va quedando sin nasta, un equipo con limitaciones y a su vez un equipo que viene en parte, en parte y otro automáticamente desde el banco, una bajada de línea que cuando hace el gol automáticamente se para para jugar de contra y le van y le regala pelota y regala territorio, y así es natural y es lógico que te empaten y te hagan goles. Y esta vez fue un tigre limitado y menos de lo que fue Racing la otra vez. Señoras y señores, San Lorenzo sigue en la pelea, pero ahora tiene que esperar una mano de Banfield, mañana, final 1 a 1 aquí en Victoria.